Lucio's Wines presenta su nueva variedad Chiraz Cavernet. La perfecta combinación del Chiraz y el Cavernet Sauvignon dan al nuevo Lucio's un color rojo intenso, cuerpo y aroma exótico, característico de nuestra gama de vinos. Lucio's Wines, esencias que estimulan los sentidos. Crucio's Wines, es ciudadano. Un programa de construcción. Gracias.